Y hoy en el Día del Estudiante queremos reconocer la labor de un joven dedicado a sus estudios y a sus metas en la vida. Esta es la historia de Octavio Bañaga Zúñiga. Al igual que muchos estudiantes, Octavio es un joven que sueña con culminar sus estudios universitarios. Sin embargo, como alumno de medicina, se ha esforzado el doble. Además, debe trabajar para mantener al corriente todos los materiales que ésta le exige. Aún así, siempre se ha mantenido con buenas calificaciones. Pese a que sus días comiencen a las 5 de la mañana y terminen a la 1 de la madrugada, el cansancio no es algo por lo que se deje abatir. Pero pues, como te digo, ya estoy en noveno, me queda un semestre más. Y pues, sí está complicado, pero nomás se trata que le eches ganas y que trates de hacer todo lo que tienes que hacer, pues tanto trabajos como estudios. Y pues, que no lo dejes para después. Así mismo, como muchos de los jóvenes que no cuentan con vehículo, pasa frío y calor en las esperas del transporte público. Sin embargo, él lo considera como una motivación para seguir estudiando, ya que ha trabajado en cosas que no son de su agrado, como en mercados o restaurantes. Y eso lo hace pensar que todo ese esfuerzo será recompensado, ya que verá los frutos de tener su trabajo soñado por lograr tener el título en sus manos. Nos comentó que en época de pruebas finales, prefiere no dormir un día antes de cada examen, para así poder retener la mayor información posible. Tampoco tengo mucho dinero, porque si hay mucha gente que sí tiene dinero aquí en la facultad, yo pues no soy de esos, o sea, estoy como media baja, se podría decir, o media alta tal vez. No es como un obstáculo, más bien es como, pues te enseña a valorar un poquito más la escuela, pues o sea, tienes trabajos que a lo mejor no son de tu agrado y eso te hace querer seguir estudiando, pues. Asimismo, Octavio, mejor conocido por sus amigos y familiares como Tavo, agradeció a sus padres todo el apoyo que le han brindado y el esfuerzo que han hecho junto con él durante toda su vida para poder seguir estudiando. Sin duda, un ejemplo para todas aquellas mentes jóvenes que aún creen que sin el estudio pueden superarse. Y todo un orgullo para su generación. Con imágenes de Daniel Melero, para Noticieros Televisa, Tiffany Adish.